¿Qué pasa con Paquita la del Barrio? Desmejorada. Temen lo peor por la salud de Paquita la del Barrio y ella confirma sospechas. Paquita la del Barrio se encuentra desmejorada, y habla de su estado de salud a través de un video en Instagram acostada desde su cama. En medio de un enero lleno de muertes, asesinatos y fatídicas noticias de todo tipo, ahora Paquita la del Barrio aparece para alarmar a todos sobre su estado de salud, y es que la cantante mexicana confirmó sospechas en un video asegurando que no se encuentra muy bien y pidió perdón. Justo cuando está la cuarta ola de COVID en México con la variante Omicron, y pese a eso los conciertos de varios famosos siguen en pie, entre ellos Paquita la del Barrio, parece que la legendaria cantante no podrá presentarse en mínimo un mes por problemas de salud y ella misma contó lo que sucede. Y es que primero, su equipo de trabajo mandó un comunicado de prensa anunciando cancelaciones en la presentación de Moroleón, Guanajuato, por medio de este conducto se les informa, que por motivos de salud, la presentación artística que se llevaría a cabo el sábado, 29 de enero del presente año dentro del marco de la Feria Moroleón 2022, tendrá que ser cancelada debido a que la señora Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio deberá guardar reposo absoluto durante tres semanas. Se cuenta que la cantante tuvo una operación, derivado de un procedimiento médico que se realizó en fechas pasadas para aliviar el dolor que venía presentando en el nervio asiático. Aprovechamos la oportunidad para informar que va evolucionando eficaz y favorablemente por lo que una vez, terminado el periodo de reposo, estará reanudando las presentaciones artísticas y compromisos pactados, se lee en el comunicado. Acostada en una cama, desmejorada, visiblemente cansada, pero con todas las ganas de seguir cantando para su público, la cantante de 74 años de edad encaró los rumores, y confirmó sospechas de que en efecto está atravesando por un complicado problema de salud desde hace años. Y es que ya se había tenido antecedentes de la salud de Paquita la del Barrio, luego de una caída hace varios años atrás, así como presentando problemas del nervio asiático que le impedían moverse con facilidad, también afecciones propias de su edad, y del sobrepeso que por mucho tiempo ha padecido. En su cuenta de Instagram, luego del comunicado de prensa que se envió, ahora se animó a aparecer en un video desde la cama de su habitación, sin maquillaje y reposando como lo aseguraron los doctores que la atendieron después de la operación a la que fue sometida y las palabras del artista fueron. Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerden, y que querían que estuviera con ustedes pero desgraciadamente no estoy bien, fue lo que comienza diciendo Paquita la del Barrio tratando de acomodarse en la cama para levantarse y poder hablar mejor. Paquita la del Barrio tratando de acomodarse en la cama para levantarse y poder hablar mejor. Paquita la del Barrio tratando de acomodarse en la cama para levantarse y poder hablar mejor.